Buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes televidentes de Enlace Noticias. En estos momentos llegamos a las instalaciones de Credo, donde se encuentra el embajador de España, Joaquín Aristegui, quien hace presencia aquí y nos va a contar un poco sobre lo que están haciendo aquí en Colombia y aquí en Barranca Bermeja en estos momentos. Cuéntame a qué se debe la presencia aquí en Barranca Bermeja y aquí en las instalaciones de Credo. Buenas tardes, pues en primer lugar se trata de una primera visita de la embajada de España en Colombia, a través de mi persona y del Coordinador General de la Cooperación Española en este país, Vicente Ortega, que me acompaña, para conocer la realidad social y en particular la situación de los defensores de derechos humanos en esta ciudad y en esta zona, el Departamento de Santander del Magdalena Medio. El segundo objetivo más concreto es lanzar una señal de apoyo, de respaldo muy firme a nuestros socios en materia de cooperación aquí, y por supuesto a la Corporación Regional de Defensa de los Derechos Humanos Credos, pero también a IAP, Acción Internacional para la Paz, con quien la cooperación española trabaja muy estrechamente, y PBI, las Brigadas Internacionales para la Paz, porque consideramos no solamente que se les tiene que otorgar la visibilidad que merecen, sino además el Gobierno de España, a través de su embajada en Colombia, quiere dejar claro que se hace un seguimiento muy concreto, muy preciso, para que puedan desarrollar su labor en las condiciones de seguridad y de trabajo necesarias. Ha habido alguna situación que nos ha preocupado recientemente, que confiamos que con la colaboración de las autoridades competentes, policiales y judiciales, se termine de encauzar, pero en todo caso el Gobierno de España, en este viaje a través de mi visita, lo que quiere es dejar muy claro que vamos a hacer un seguimiento muy, muy cercano de la labor de nuestros cooperantes, de nuestros socios de cooperación aquí, en beneficio de toda la población barranqueña y también santandereana, y por supuesto de la búsqueda también de altos índices de paz aquí. ¿Hacia dónde se dirigen ahora que salen de aquí de Creos? Pues vamos a tener varias reuniones durante el día, queremos conocer con algo más de precisión el trabajo que hacen IAPI y las otras organizaciones no gubernamentales, Sociedad Civil, con las que colabora la ECID, nuestra cooperación en Colombia. También vamos a hacer una visita a la zona donde se produjo el incidente que he mencionado en mi anterior intervención, para conocer mejor lo que pasó y cuál es el estado de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones policiales y judiciales que tienen que desembocar en la oportuna judicialización si procede y en todo caso resolución favorable de lo que ocurrió, que como digo es un asunto que nos ha preocupado y nos sigue preocupando bastante. Y por otra parte pues también mantendremos otras reuniones con otros interlocutores locales para seguir conociendo mejor el contexto de la situación en Barranca Bermeja. Muchas gracias Joaquín. Gracias. Ese es el informe que tenemos desde las instalaciones de CREO donde el embajador de España hace presencia. Ese es un informe de Angie Arias y sigan ustedes compañeros en estudio con más información. Gracias.